Hola, yo soy Tony. Yo soy Parra. Venimos de la Ciudad de México y somos Los Pelillos de Culiacán. Nuestro nombre surgió porque cuando empezamos a hacer nuestros shows de comedia, un señor que ya andaba hasta las manitas nos gritó, ustedes son mis pelillos de Culiacán. Y se nos hizo algo muy profundo, entonces decidimos adoptar ese nombre. Traemos una composición que empieza con algo del compositor Edward Blueberry, no sé si lo conozcan. ¿Quién es Edward Blueberry? Lalo Mora, mejor conocido. Ah, Lalo Mora. Edward Blueberry, hijos de estas. Y agárrense porque esta noche Los Pelillos andan bien picudos. Vamos a empezar porque venimos recorriendo ciudades de México, anduvimos allá por La Paz. ¿Dónde nos pasearon? Hermosillo. ¿Dónde nos hermosearon? Sonora. ¿Dónde nos sonaron? Zacatecas. ¿Dónde nos sacaron? Y Culiacán. ¿Dónde se canceló la gira? Se canceló. No, y llegamos acá con unos primos de Sinaloa. No le dije, carnal, pero me convencieron de inhalar jocas. ¿Cómo cree, compadre? No lo haga, a mí se me atoró el popote y el hielo en la nariz, carnal. Y luego, pues, choqué con un vato y me dice, hey, ¿qué te pasa? Yo soy de la familia michoacana. Le dije, neta, tráeme una paleta y una nieve para mi carnal. No se agache, por favor. Y ya veníamos llegando al estudio. Veníamos llegando de repente que se nos aurilla una camioneta negra. Grandota. Vidrios polarizados. Peligrosa. ¿Quién nos baja el vidrio, compadre? Un susto que nos... Era eléctrica. Ay, compadre, ¿por qué oso? Por eso no triunfo. ¿Quién nos dice, qué onda? ¿Ustedes son los pelillos de Culiacán? Encina, mero, paliente, nosotros somos. ¿Qué tranza, eh? Dice, la neta, yo soy de los Zetas. Hasta las balatas se le acabaron a mi carnal. Le dije, pues, yo soy J, le gané. Ay, compadre, no hagas cosas de mal. Ya vamos a echar una rolita, compadre. Un rolón alterado con lo que dice más o menos. Encina. Feliz. De culca, de pinta labio, toque de rimel, moldeador como un artista de cine. Peluquería, crema y natal y maquillaje, qué belleza al instante. Abre la puerta que nos vamos pa' la calle. ¿Y a quién le importa lo que diga por ahí? Antes muerta que sencilla, antes sencilla. ¡Ay, que sencilla! ¡Ay, que sencilla! ¡Ay, que sencilla! ¡Ay, que sencilla! ¡Bien, bien, bien, compadre! ¡Bien, bien, bien, compadre! ¡Bien, bien, compadre! ¡Bien, bien, bien, compadre! Que no toque por ahí que desafina. Mi nombre es Parra. Yo soy Tony. Y somos los pelillos de Culiacán. ¡Bien, bien! ¡Qué rico, padre! Ana Bárbara, que verla, Ana Bárbara se ríe de cualquier cosa, pero muy buena, muy buena rutina. Mis copas pelillos de Culiacán. Muchas gracias, Don Cheto. ¿Son hermanos? ¿Católicos? Sí, somos católicos. ¿En serio? Pues, la verdad, es como si fuéramos hermanos. ¿Qué digo mi hermano? Es como mi perro, la verdad. Es que tanto tiempo juntos lo veo más que mi familia. Simón. Yo voy a pedir su teléfono por si un día ando deprimida. ¡No, pensó! Eso se cobra, aparte. ¡Qué atascada, Ana Bárbara! No tiene llenadera, de veras. No puede ser nada bueno porque luego lo hago, ¿verdad? O sea, el show particular, el show particular, aparte. Es de producción, se están acosando, por favor. Ya no sé si darles el pase. No, no. Dice, por tu culpa, ¿no? Triunfo, déjalo. Que nos den el pase y ya después le cobras. Tiene mi pase. Doble. Doble. Pepe Garza también le da su pase. Muchas gracias. George Bavera también le da su pase. Felizmente voy a esperar con ansia en los cuartos de final. Muchas gracias, Don Público. Muchas gracias. Chulada. Gracias.